Te agradezco infinitamente, tú siempre desde hace años haces este tipo de periodismo constructivo que es lo que falta en nuestra tierra. Sinceramente te agradezco en nombre de todos los abogados este homenaje que se rinde a la primera institución creada de profesionales en la ciudad de Ayacucho. Y también podemos decir que nosotros en 1997, en mi primer mandato, creamos el Consejo Regional de Colegios Profesionales. En aquel entonces 18 colegios se incorporaron en esto, se dejó este colegio con su reglamento y con todas las disposiciones para trabajar. Pero lastimosamente en estos años que han transcurrido no hay una respuesta del que fue nuestra inquietud. Quiero también manifestar que en estos 100 años nuestra promesa es otorgarle a Ayacucho la adquisición de una central de convenciones. Está en camino la adquisición de 10 hectáreas de terreno donde debe haber una central de convenciones para ponerlo al servicio de la ciudad de Ayacucho, en el entendido de que este lugar tan lindo como es Ayacucho, por su clima, por su gente, por su intelectualidad, debe ser el centro de las convenciones que se realicen a nivel del Perú, a nivel latinoamericano y del mundo. Ese es nuestro sueño y ojalá, así como soñamos tener un local, se pueda cumplir esto donde también tengamos el centro recreacional de los abogados y futuramente una villa del abogado, porque en 10 hectáreas de terreno puede hacerse maravillas. Bueno, en realidad, felicitarte también. Y además, tú habías querido ser el decano cuando el colegio cumplía los 100 años. Así fue mi propósito. Y ese es un sueño cumplido también. Es un sueño cumplido y dije yo en mis propuestas que debo entregarles el local y el día 12 de diciembre se va a entregar el local a los abogados. Para ahí va a funcionar una central de convenciones, perdón, de conciliación, de arbitraje y lo que estamos propendiendo es crear el centro del consultorio jurídico gratuito para todas las personas que quieran alcanzar la justicia en forma gratuita. Este trabajo estamos viniendo, lo haciendo con una institución española y creo le vamos a dotar de todas las comodidades y poder servir en las mejores condiciones a nuestra población que tanto necesita. Bueno, en realidad, mucho que hacer con el colegio de abogados. Los colegas que han prestado acá el apoyo para la producción del reportaje decían bueno, estamos muy bien, nos sentimos orgullosos, pero nos falta mucho de unidad, mucho de compromiso. Sí, no podemos negar, esa es la verdad. El abogado ayacuchiano ha perdido la cultura inclusive del pago. No contribuyen con su colegio, no obstante que solo se aporta 10 soles mensuales. Otro colegio profesional lo hacen por encima de 30 y 50 soles. Nosotros con 10 soles hoy tenemos un préstamo de la cooperativa San Cristóbal de Huamanga de 800 mil soles y mensualmente debemos retribuir con 12 mil 400 soles. Pero a Dios gracias por nuestra habilidad y la experiencia ya en la administración pública se ha determinado y hay un débito que no hemos solicitado. Se está pagando ya el préstamo. Desde el mes de septiembre estamos pagando el préstamo. 12 mil soles por mes. 12 mil 400 mensuales. ¿Y ese fondo de dónde viene? De los aportes de los colegios, de los colegiados. Por eso es que los invoco a través de que en estos 100 años entiendo que los 1.420 abogados deben estar habilitados y cumpliendo con su pago. Bueno, ¿y qué actividades tenemos ahora? El 12 de diciembre se cumplen 100 años. Así es. ¿Qué actividades vamos a tener? Lo que nos queda ya es que esta mañana hemos tenido el honor de izar el pabellón nacional rindiéndonos también el tributo a nuestro colegio. Los días 10 y 11 culminamos con el ciclo de conferencias magistrales. Tenemos seis conferencias magistrales, componentes de Lima y expositores de Ayacucho. Y esto se está realizando en el auditorium de la Cámara de Comercio de Ayacucho, que también recientemente ha inaugurado su local. Entonces los días jueves y viernes, 10 y 11 de diciembre, culminaríamos todo este ciclo de conferencias magistrales para ingresar a la ceremonia central de inauguración en una sesión solemne de nuestro local institucional. Cayo, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Felicitaciones por estos 100 años. Transmite a todo tu cuerpo de abogados del colegio y seguramente muchos y grandes retos en el futuro, no sólo por los 200, los 300 y muchos más años hacia adelante. Y creo que te agradezco, Carlos, una vez más. Los señores abogados han entendido este mensaje que tenemos que tomar la carrera con mucha seriedad y tenemos que dedicar a nuestro pueblo la mejor forma de que se administre justicia en esta región de Ayacucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cayo Antonio Medina Jalampa, decano del Colegio de Abogados de Ayacucho.